Es para volver a la vocación de la profesión, es para volver a enfocarnos en la salud de los campos, es para repasar y reaprender cómo es la naturaleza, los ciclos biológicos, y con esos elementos, muy basado en la observación, volver a repensar la forma de producir, que no necesariamente tiene que ser con tanto insumo, que eso hace menos viable a las producciones, cuando se depende tanto, es como si una persona depende mucho de los remedios, y en este caso es peor que los remedios, porque los remedios yo los tomo, y espero sanarme y no tomarlos más. ¿Hay una mayor preocupación por parte de los consumidores en querer saber el origen de los alimentos, en el cuidado que se hace de los mismos, y eso también lleva a la preocupación a los productores? Sí, hay una sensibilidad de toda la sociedad, y algo que nos parece muy importante, una sensibilización de los médicos, que hoy están relacionando mucho más que antes, poniendo el acento de estas enfermedades que están apareciendo, que tienen que ver con enfermedades crónicas, y la relación con el sistema de vida, y también con los alimentos que tienen sustancias tóxicas, y con todo lo que está pasando con el ambiente. Eso está generando un cambio muy importante. Y la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, en conjunto con la Universidad, están trabajando en una mesa socioambiental para fomentar esta actividad. Desde la Universidad, desde los municipios, en el caso, nosotros tenemos una red de municipios, y comunidades que fomentan la agroecología, y acá en Córdoba han adherido Adelia María y Monte de los Gauchos, estuvimos trabajando el martes, ayer estuvimos en Jovita, y bueno, realmente ahí en Adelia María ya hay un grupo de 20 productores, ellos están trabajando unas 7.200 hectáreas, y están con las ganas de saber cómo es, 10 profesionales que son egresados de esta facultad, así que, ¿por qué? Porque quieren formarse en algo que hasta ahora no se estuvo dando en las facultades, y por eso la facultad también está interesada en revisar, en plantear, en generar alternativas para sus estudiantes, para sus profesores, todos estamos en un camino de aprendizaje, ¿no?